de la canción que sigue, porque oye, qué buenas canciones traen estos muchachos. No, y aparte deja esto, este 20-24 hay que ser máximos, ¿no? Así es, como los máximos, y esto se llama Se Ganchola, tráela. Trae uno usted. Ándale, vámonos muchachos, súbanle. Compadre, venga, sepa el cucús, tráigase unas cheves, vamos a tomar. Yo pongo la carne asada y aprendí el carbón listo para cenar. Si quiere, tráigase unas lady y no riegue manteca o le van a pegar. Vamos a tomar tranquilo todo cuadro, chico, apagado a empezar. Y si se ganchala, trae la mañana temprano, éste no va a jalar. Al cabo y qué, éste no hace nada. Al cabo y qué, pues ya ni lo aguanta. Al cabo y qué, por ahí me enteré de que su vieja lo quiere correr. Al cabo y qué, nomás son seis tapas. Al cabo y qué, y llegó el fara-fara. Al cabo y qué, ya son las seis de la mañana y se ganchó la tabla otra vez. ¡Puro sabor! Al cabo y qué, usted no hace nada. Al cabo y qué, pues ya ni lo aguanta. Al cabo y qué, por ahí me enteré de que su vieja lo quiere correr. Al cabo y qué, nomás son seis tapas. Al cabo y qué, y llegó el fara-fara. Al cabo y qué, ya son las seis de la mañana y se ganchó la tabla otra vez. Al cabo y qué, vamos a la presa. Al cabo y qué, todavía hay cerveza. Al cabo y qué, chavalio cabeza. Y se ganchó la tabla otra vez. ¡Los baños! ¡Los baños, muchachos! Para los máximos que llegaron hoy a la casa de gente regia. Al cabo y qué, ellos bien girió. Los canta y canta. Al cabo y qué, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Muchas gracias, aquí estamos otra vez, una vez más. Como siempre, viniendo a gente regia. Muchas gracias por la invitación. Y promoviendo lo nuevo, que se llama Vengas en el Razer. Por ahí ya lo escucharon. Sí, oye, me gustó mucho. Hasta yo dije, pues, ¿de dónde son los muchachos? Dije yo, pues, ¿soyen como muy como que el estilo tejano? Y aparte, ahorita que la gente está de vacaciones, hay que aprovechar esta canción y que el Razer es lo que hacemos la gente regia. Claro que sí. Es la moda. Esta canción también, se ganchó la trailer, también es de aquí, de Monterrey, Nuevo León. Y aquí la hicimos, un servidor, es el compositor de esta canción. Entonces, se hizo con mucho cariño para toda la gente y, pues, gracias a Dios, la han aceptado muy bien. Bastante padre. Ahora, quiero que vean cuántas que tienen juntos, porque veo muchas caras muy jovencitas. A ver, mi compadre. Así es, pues, ya tenemos, ¿qué será, compadre? Cuatro años por ahí. Cuatro años. Cuatro añitos con agrupación. Mi compadre, si quieres ser el más nuevo. ¿Cuántos años tiene el chiquillo? Porque es el más jovencito. Tengo dieciocho años. Dieciocho, todavía está en desarrollo, también chiquito. Pero bien. Tenemos que pedir permiso para que lo dejen salir. Para que lo dejen entrar a los antros. Oye, pero lo más importante es que juntos suenan bastante padre, nos encanta cómo se escuchan en vivo. Muchas gracias. Sí, pues, ya tenemos, como dice mi compadre, cuatro años ya trabajando en la música y en estos temas que, la verdad, lo han aceptado muy bien. Bueno, se acaba. Aparte que este 2024 viene muchas cosas con ustedes, ¿verdad? Dios quiere, ya tenemos una canción por ahí. Yo creo que para la otra semana sale en la radio con unos buenos amigos de aquí de Monterrey, también un dueto que ya hicimos. ¿Se puede decir con quién? ¡Déngalo, hombre! ¡Déngalo! ¿Cuándo sale del año? Con Cumbiambero C. ¡Ah! Va a estar muy interesante esa combinación. Claro. Porque sí, ya tenemos varios duetos. El pasado, el pasado que hicimos fue con Emilio Reina del Pegapero. ¡Ay, oye! Estuvo bueno y también con Catarino Leos, también por ahí. Tan todos nuestros videos en las redes sociales para que nos busquen los máximos con doble X, así estamos en las redes sociales. Oye, pues, qué bien. Oye, qué bien. Van a empezar el año, pues, ahora sí con el pie derecho y eso nos da mucho gusto que lleven la música de Monterrey para toda la República. Claro que sí. Oye, pues, un gustazo tenerlos con nosotros el día de hoy. Un gustazo que la gente sepa también que son una propuesta bastante buena para las fiestas porque ustedes saben que en Monterrey nos sobran excusas para las carnes asadas, para las pachangas. Claro. Y obviamente me imagino que a ustedes también, pues, no les falta quien los invite a amenizar las buenas fiestas. De hecho, nos invitan para eso, siempre nos están nuestros amigos. Hasta la familia aquí decía, primero pregúnteme cómo me ha ido. Y dice, oye, mijo, vamos a hacer una fiesta, trángase el acordeón. En lugar en que vencas tú. Oye, pero esta música se presta mucho para que la gente se la pase, pero no les ha pasado que de repente hay un borrachillo por ahí. Otra máxima. Tercos. Tercos, terco, el terco de la fiesta. A ver, compadre. Árbol. 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 Tercos mal que les pidan otra, malo cuando péstame la acordeón. Yo también sé tocar, porque nunca faltan esos también. ¿Verdad? O para la foto, lo agarran como pueden y ya andan bien. Llegándose de lado y demás. Oye, también es que de todos se vivieron en las posadas, se vivieron en las posadas y todas estas fiestas hay, también da mucho más atrevidas. Yo quiero ver con el asamblea y empezar ahí, de la trifulca, ¿no? Con mirada y conferencia que tiene más pegue. Es cierto, si eres el que te ve más serio. No, 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 soy el más serio. Exactamente. Exactamente, soy el más serio. Oye, pues nos encanta tenerlos acá el día de hoy, acá en Gente Regia y estaremos muy al pendiente de todo lo que van a hacer en este año que está por comenzar 2024 porque estamos seguros, bueno, que ya estamos comenzando porque ya, pues, ya estamos en 2 de enero. Ya. Pero la verdad es que se nos va a ir de voladísima y aquí los queremos ver cuando estén ya haciendo sus próximas colaboraciones y que no se olviden de los primeros espacios que les dieron estas oportunidades. No, muchas gracias. Siempre bien agradecido aquí con ustedes. Pues ya varias veces que hemos venido aquí a promover nuestros... Desde que empezamos. Ya son de casa. Ya somos de casa. Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Perfecto. No se llegan más bienvenidos. Los máximos. Aquí en la casa de Gente Regia. Como tú, no le cambie. Alcahuique. Usted no hace nada. Alcahuique. Pues ya ni lo aguantan. Alcahuique. Por ahí me enteré de que su vieja lo quiere correr. Alcahuique. Toma son seis tapas. Alcahuique.